¿Para qué te preocupa de Newells? ¿Qué es lo mejor de Central? Yo creo que cuando puede demostrar el fútbol que tiene, ¿no? Cuando por ahí jugamos bien con la pelota, tenemos tres o cuatro jugadores que jugamos bien con la pelota. Entonces creo que cuando nosotros entramos a manejar la pelota, esos jugadores andamos bien, yo creo que es otro Central. ¿Qué tiene que mejorar Central? Yo creo que por ahí nos está faltando a lo mejor un poquito de equilibrio, ¿no? Sobre todo jugar un poquito más en bloque, es lo que nos pide siempre Don Ángel. Por ahí las líneas a lo mejor muchas veces quedamos muy distanciados y por ahí creo que empiezan los problemas para Central, ¿no? ¿Este es un clásico especial por la posición en que se encuentra Newells? No, no, yo creo que todos los clásicos, tanto el Rosarino como el River Boca, yo creo que son todos partidos diferentes a todos. Por todo lo que significa en Rosario, ¿no? Nosotros por ahí somos conscientes de que ellos, futbolísticamente, es lógico que están mejor que nosotros, por eso están en una posición más arriba. Pero yo creo que no somos menos que nadie. Lo que pasa es que, bueno, nosotros perdimos dos o tres partidos en un campeonato que es corto y vos sabés de que perdés dos o tres partidos y quedás abajo de todo. Pero creo de que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer dentro de la cancha, lo podemos sacar adelante. ¿Quién es más importante, Newells o Central? Para mí, Central. Sin desmerecer lo que significa Newells también, ¿no? Pero yo me debo a Central desde los 10 años que estoy en el club, entonces creo que es mi vida, ¿no? Gracias. 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 Gracias.